¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya está disponible Vivir con Música. Un libro que hemos escrito, Daniel Abad y yo, Fernando Botella, intentando unir dos mundos. El mundo de la vida, de la experiencia personal que cada uno tenemos, el mundo de la música, que casan en muchos aspectos, en muchos aspectos. También el mundo de la empresa. Como digo, ya está disponible y pronto empezarán las presentaciones por muchas ciudades de España donde nos acompañarán, entre otros, grandes artistas que han colaborado en nuestro libro. Qué ganas tenemos de encontraros en todas esas presentaciones y de que tengáis nuestro libro, de que escuchéis leyendo la música de Vivir con Música. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!